Si algo podemos ver en este Salmo es misericordia y dirección del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver Salmo 143 y espero que Dios hable a nuestras vidas. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia así capítulo por capítulo. Y para que vayan viendo, ahí voy marcando lo que vamos detallando. Si bien no podemos ver todo el capítulo, pero sé que vemos un versículo, pero recuerda las dos consignas. Número uno, respondemos cuatro preguntas. ¿Qué está hablando la Biblia? ¿Qué me está hablando a mí? ¿Cómo lo aplico? ¿Y cómo lo comparto con otros? Y por segundo lugar, toma tu Biblia. Haz tu propio devocional. No te quedes solo con esto. Yo te pido que tú tomes tu Biblia y busques y digas, Señor, háblame a través de tu palabra. Siempre hemos dicho dos pilares muy importantes. La oración es tu comunicación con Dios y la lectura es Dios hablándote a ti. Vamos a empezar y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Bueno, vamos a ver. Es gratis, así que hay que aprovechar. Bueno, vamos a ver. Acá vemos un salmo muy interesante. Un salmo donde David hace una súplica de liberación. Es interesante que durante todo el salmo hay una suspicacia, hay un brochazo, vamos a decir así. Siempre David pidiendo liberación de sus enemigos, de sus angustias, de sus problemas. Yo no podría decir, pero ¿pero era el rey David? ¿No era el rey David el que tenía toda una prosperidad, el que todo estaba alrededor? Sí, pero no siempre son así todos los momentos. No siempre van a estar en la cúspide cada instante las personas o nosotros mismos. Y cuando vemos esto nos demuestra que tanto como nosotros podemos depender de Dios, como David lo hacía también. Y es que no importa la condición más que todo económica, la condición humana, lo que importa es que dependamos de Dios. Y entonces cuando vemos esto es aún el rey David, aún el rey más quizás prominente de toda la historia, para mí por lo menos sería así, el rey que tuvo más éxito en todo el tema de Israelita. Pero aún así se sentía afligido, aún se sentía así perseguido, aún así tenía enemigos, aún estando con el reinado él tenía aflicciones también. Cuánto más nosotros como simples mortales, diría alguien, vamos a tener también. Entonces vemos acá un David afligido, pero fíjate bien empieza, ojo va, oye mi oración, escucha mis ruegos. Y este es el clamor de un hombre rendido a Dios. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y acá me gusta este versículo y aquí voy entrando de lleno. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Bueno, me voy a detener acá porque esto es muy importante. Acá David hace como si fuera un, dijo, creo que estaba leyendo en un comentario, dijo Martín Lutero, este sería un salmo paulino, vamos a decir, es como que David se estaba haciendo un paulino, un Pablo, escribiendo directamente. ¿Por qué decimos esto? Porque dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y eso era verdad, eso era verdad completamente. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, la ley los juzgaba, la ley los exponía, la ley no se expone ante Dios directamente. Mira lo que dice Pablo, y esto va a ser un ir y venir en Romanos. Pablo capítulo 3, Romanos, Pablo capítulo 3, Romano capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo durante estos tres capítulos, lo hemos estado estudiando con la gente que me acompaña en el estudio bíblico en la iglesia, durante tres capítulos se enfatiza a desmenuzar el pecado, a exponer a la persona ante el pecado. Una cosa que debemos lograr nosotros exponer a las personas cuando evangelizamos es exponerlas hacia su pecado, no juzgándolas, pero exponiéndolas ante la ley directamente. La ley los desmenuzará, la ley los desnudará, la ley simplemente los herirá para que después venga el bálsamo de la gracia. La gente no entenderá la gracia hasta que no entiende que ellos son transgresores de la ley, hasta que ellos no son pecadores ante Dios, que están en enemistad con Dios. Por eso David decía, ninguno será justificado, porque no se justificará delante de ningún ser humano. Él mismo se estaba incluyendo, no se estaba excluyendo, no estaba diciendo yo soy mejor. Él simplemente estaba diciendo nadie se puede justificar ante Dios. Ahora Pablo dice lo siguiente, pero, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, qué hermoso esto, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Es hermoso esto. Pablo dice, pero ahora, es cierto, todos estábamos destituidos. Capítulo 1, 2, 3 de Romanos muestra lo que es al pecador mismo. Se hicieron sabios, se quisieron ser prudentes en su propio pensamiento, pero no son justificados. La ley los condena, la ley nos condena. Y como decía anteriormente, la ley simplemente va a ser la herida para que después venga la gracia. Acá dice Pablo, pero, pero ahora, somos justificados en la sangre de Cristo Jesús. Jesús es nuestra propiciación. Jesús es el que nos propició, el que nos permitió poder entrar ante la presencia del Señor y ser justos ante Él. Y Él decir, ¿de qué pecado me estás hablando? ¡Qué hermoso que es Dios! Jesús, David veía y decía, hasta ese momento, obviamente, Jesucristo no había llegado a la cruz, no había resucitado. Él solo veía ante la ley y decir, Señor, no somos justificados. La ley nos condena. Por eso eran los sacrificios constantes y constantes y constantes. Nunca paraban, porque todo el tiempo había pecado, todo el tiempo. Pero todos esos sacrificios apuntaban a Cristo Jesús. ¿Entiendes ahora por qué era necesario que Cristo muriera en la cruz? Porque la ley nos condenaba y no somos salvos por la ley. No invalidamos la ley. No decimos, la ley ya no sigue en rigor. Claro que sí, porque sigue en vigencia. Pero para con nosotros, que creemos en Cristo Jesús, como dijo Él, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, más tenga vida eterna. La pregunta entonces para ti es, la aplicación es, ¿crees en Cristo Jesús como único Salvador? Si es así, da gloria a Dios. Sos justificado. Oramos. Señor, cuán lindo es este Salmo, Señor. Y Señor, en este momento, qué lindo es poder decir que somos justificados. Ayúdanos a mantenernos, Señor, y poder luchar por esta justificación, Señor. Señor, sabemos que no tenemos muchas fuerzas, pero Señor, ayuda en nuestra inquilibridad y nuestra fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada momento para poder seguir adelante. Y Señor, como tú nos prometiste, tú estarías con nosotros para ayudarnos. Te damos gracias, Señor. En cada instante, Señor, tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿sabes? Se me olvidó este último versículo, solo te lo dejo para que lo leas. Versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Espíritu Santo nos ayude a guiarnos en caminos de rectitud. Que Dios te bendiga y espero que puedas hacer tu lindo devocional y Dios hable a tu vida. Déjame acá en comentarios cuál versículo también impactó tu vida y así seguimos compartiendo. Que Dios te bendiga. Chao, chao.